Y muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de BioShock Así que voy a seguir jugando esto a continuación para darme cuenta de que diablos estoy haciendo aquí Así que si me dejaron algún comentario es probable que no haya podido leerlo porque... Ya me comprenden Creo yo Vuelvo en 5 minutos Si, claro Cacahuates Dinas Aunque parece que si como mucho, muy rápido, me hace mal y me enfermo de la guatita Esto es como la vida real Rosas Señores, ¿puedo hablar con ustedes? La 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 la... Ok, no Solamente quiero ser especial para la gente pero parece que la gente no quiere ser especial conmigo Niños Cachipun Ah Ya, juegan conmigo Juegan conmigo Yo voy a tirar piedra Cachipun ¡Piedra! ¡Ganle! Estúpido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Adiós! Esa es la estatua de Colombia ¿Y cómo saben que...? ¿Eh? ¿El número 77? ¿Lejemos el telescopio? Hola caballero, buenas tardes Lejemos el telescopio Mucho dinero Nada, por acá ¿De qué me sirve la sal? ¿Va a ser como el maná después? ¿Hola? ¡Hola! ¿Y a mí? No Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? No ¿Eh? 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 ¿Eres de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? ¡Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance! ¿Sabéis que el profeta es justo? ¿Sabéis que nuestro profeta es amable? Pues él ha pedido en persona A Jeremia Pink Que os traiga estas tremendas maravillas ¡Alabado sea el profeta! ¡Y alabada sea nuestra bella ciudad! Muy bien ¿Saben que os voy a dejar de investigar los lugares que no correspondan? Así que voy a seguir derecho A donde Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos Me creeríais Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos ¿Me creerías? Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos A ver ¡Oh! ¡Está fumando! La única marca diseñada especialmente para niños ¿Eh? ¿Niños fumando? Oigan Cuatro Lo de ir solo por los aerocarriles lo inventaron los adolescentes Señorita, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje Tanto si necesita levantar, lanzar, girar o arrojar caballo salvaje es justo lo que necesita ¿Ya? Jugar a expulsar al diablo ¿Cómo jugar? ¿Se protege la mujer y el niño? Dale Tanto si necesita levantar, lanzar, girar o arrojar caballo salvaje es justo lo que necesita Y ahí está el primer diablo ¡Ah! Espérate ¿Cómo lo hago? ¡Ahí está el diablo! Ya Ahí está el tercero Me persiglia ¡Tenemos un ganador! OK ¡Y tiene a Melo! Y recuerde Si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar caballo salvaje es lo que necesita Gracias, y por que ahora puedo usar videogualizadores ¿Que diablo? Ya, 20 puntos ¿No puedo robármelo? Oigan Un disparo Puta, así no se disparaba Quiero ¡Déjame jugar! Quiero Ya, pues R1 será? Ya, pero gracias Como jugar Ahí está ¡Oro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡A las dos! ¡Mal! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Al medio! ¡Ahora! ¡Hellshot! 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 ¡Al medio! ¡Hellshot! ¿Me queda una más? ¡No! 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 ¡Hellshot! ¡Pedeme! y ustedes a que te dedicas? a ver muestrame no creen que eres un payaso triste y aburrido porque tú estás a jugar con bolas? pruebo mi fuerza que me gane? muy bien vamos a hablar de aquí hay que ir a secar hay como muchas cosas, me perturba los perros calientes se llevan en todo nuestro eh? y algo hijo que es un boxáfono? que es un boxáfono? ahhh un grabador personal de voz aclaremos algo, no pagaré por eso solo era una demostración muy bien que significa eso? que significa eso? suelo esperar hasta que Fink resuelve las pegas que tengan, es más seguro muy bien donde está la máquina? como que voy a ir? peorizador tónico no 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 caballero que hay que hacer aquí? permiso ya 20 puntos Si acierta a suficientes ganar a un premio Incluso le da un extra Si acaba con el anarquista Daisy Fitzroy Pero dispara Eso Soy terrible, chueco No estoy acostumbrado a ocupar estas cosas para Ahí está eso 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 ¡pucha! ¿por qué siempre 19? ¡es un jugo malo! ¡cuea no siento! ¡es como jugar gratis me dan dinero! ¡que diablo! ¡es la octava maravilla del mundo! ¡es grande! ¡es audaz! ¡es el asombroso handyman! solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico ok ¿habías visto alguna vez algo así? ¡qué triste parece! ¿amigo? ¿alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? bueno pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal demuestre quien manda con posesión doblegará cualquier máquina a su voluntad muy bien uno de esos con un solo susurro serán todo oídos ¡háháháháháháháháháháháháháháj ¡es helzón! ¿Y ahora qué? ¡Oh! Mientras esté equipado con posición pulsa luna para poner una máquina de tu parte ¿Qué diablos venía eso? Ok ¿Y si le disparo una esta? No Muy bien ¿Y esto? ¿Qué máquina por ejemplo es esa? A ver Acérquense y vean al asombroso handivan ¿Quién? ¿Es un hombre? ¿Es una máquina? Lo siento, la rifa está al completo Vaya, pero si es la sable y valió un core Su hueco en la rifa lo aguarda No sé cómo no lo he recogido antes de su viajado Siempre es un papel con plan de alguien que es un libre Es nuestro equipo Entonces es como un hackeo Ah, me enseñan a hacer lo mismo ya Es como que hackear a las máquinas En resumidas cuentas Mi primera habilidad es hackear máquinas Hermoso ¿I want to be the guy? ¿A qué puerto llamas su hogar? ¿Cualquiera en una tormenta? Ya me entiendes No, no te entiendo Siento debilidad por esto del helado Hola ¿Cara? O Cruz Venga, dejadme pasar ¿Cara? O Cruz Cara Te lo dije Nunca me encuentro tan satisfactorio como esperaba Venga, anímate otra vez, será Supongo que así es Nunca sale Cruz ¿Por qué? ¿Me dan la moneda? Yo la quiero No nos marcharemos hasta que lo hagas tú Te lo prometo ¿Eh? Vaya, vaya, vaya Ha llegado ese momento del año Tan pronto llegó el día No cuentes me quieres Si te pongas respondón O te llevarás su buen color ¿Qué onda las canciones de los niños? Máquinas expendedoras Restablece salud Restablece vigorizantes Ya Una garantía ¿Quién tiene tiempo para ese papeleo? ¿Y si te tiro una de esas cosas? ¿Y si te tiro? ¡Oh! ¡Ay! ¡Me da dinero si es que lo! Oye, ¿bajan los precios? ¿Y de la mía? Espera, voy a comprar sal A ver 25% sal ¡Hora! ¡Hora más! ¡Oh! Ok Las cagué No debería haber comprado Me gasté todo mi dinero Eso no fue lindo Entonces Mentira ¿Qué le pasa a estas mujeres? ¿La gravedad? ¿Lady schimburg? ¡Oh! Muy bien Que uno tiene poderes Y la sales como el maná Vamos entendiendo Esta preciosidad Nos han dado a toda la división Para echar a los box del sistema de aerocarriles Necesitamos lo mejor ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos box Oye, ¿me puedes dar uno de esos? Estos son lindos ¿Qué le estaban haciendo a eso? ¡Suscríbete! ¿Qué aconteció aquí? Señora Lutes He leído todos sus libros de ciencias Mi madre dice que No es una ocupación propia de una señorita Pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia ¿Es cierto que es la única autorizada A visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo Me gustaría conocerla Ya que tendríamos mucho en común Afectuosos saludos Constance ¿Cómo es printeo? Ya, camino con este L3 ¿Cuál es? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿El falso pastor con esta marca? Ok Yo soy el falso pastor Hermoso Me complique a correr Porque como que siento que No hace como pseudo click El joystick Y como que cuesta correr Voy a dejar el parril ¡NIGERO! ¿Qué cosa? Muy bien ¡DAME TODO! ¡DAME TODO! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y ahora! ¡La rifa de 1912! ¡Está oficialmente en marcha! ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! ¡DAME! ¡No puedo comprar nada! ¡Bobo! ¡La rifa no cuesta nunca nada! ¡Es que has estado viviendo en una cueva! ¡77! ¡Espera! ¡Dijo que no tomara el 77! ¡77! ¡Es un número afortunado! ¡Espero que... ¡Dijo que no tomara el 77! ¡El cuenco! ¡No es la jovencita blanca más guapa que han visto en toda Colombia! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡El ganador es... ¡El número 77! ¡No, no, no! ¡Qué sorpresa! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Primer lanzamiento! ¡Primer lanzamiento! ¡Primer lanzamiento! ¿Y por qué están...? ¿O qué es esto? ¡Es culpa mía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero qué hacéis! ¡Vamos! ¿Piensas lanzarla ya? ¡O es que te gusta el café bien negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Yo soy al que queréis! Oh, parece que nos ha tocado un tímido Tendremos que revería ¡Hijo de puta! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos ningún falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Ohhh! ¡Oh! 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 ¡Détenerlo! ¡Détenerlo! ¡El falso pastor! ¡El falso es el guerrero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! todo era lindo hasta aquí todo esto era lindo ok, se cae en la cresta ya, un choro, a ver un choro y, y aquí tenemos que caer quien me tiene, ah quiero ir para allá mentira, nadie me ve oh, me bloquearon el camino a ver, pues, choro a ver, choro oh, tiene la pistola dame tu pistola R1 voy para el arma como cargo perfecto ok, entonces acaba de ir a la reverenda cresta ¿qué puedo hacer aquí? ¿qué puedo hacer aquí? dame dinero y ahora voy a recuperar la salud aquí me parece cógeme todo ¿por qué no me deja? coger todo cuadrado ah, es que está ya estoy lleno de HP pensé que era cosa azul y meten aquí la máquina a llevar posición hay ya la capacidad de poder humanos que se suicidan cuando se agota el efecto ok ok pulsero 1 para convertir máquinas o personas en aliados mantén y suelta para crear una trampa posición es una máquina me va a ayudar máquina, ayuda, ve eso máquina toma chale, dale munición de la pistola vamos mantiense compadre que hermoso que te ayudan las máquinas y acá ¿qué me está disparando? espera, se le fue se le fue la ayuda de la máquina ¿o no? sí, se le va el verde y deja de ser tu aliada ya veo ah, se le fue se le fue se le fue carga carga ¿de dónde hay que ir? de acá de acá de acá de acá ¿tú no choro? y ya me falta este car me dan dinero, plata y todo ¿de a dónde? super precisión ni siquiera veo de dónde me están disparando espera, ajá está quedando una chunto ahí está amigo, el cuerpo ¿por qué no me deja recoger el cuerpo? ahí está toma toma, toma ahí tenéis, la patita en la otra patita muleto carga vamos ¿qué me hay por aquí? está poniendo algo raro el juego pero es normal lo más estúpido que he hecho te apuesto que ni siquiera voy a recuperar el dinero que gasté sí, efectivamente ¿no recuperé el dinero que gasté? la agüera vamos allá ¿qué onda? máquina del mal ¡córtala! ¡córtala! tenemos que tirar la máquina mírase acá amigo, lo lamento ¡sarch! ¡tome toma, toma toma como que hijo de puta yo no te trato así Un saludo Yo soy una buena persona Si ustedes me tratan mal Eso no es culpa mía Vamos con sal Estamos abiertos Vamos a revisar acá adentro ¡Qué horror que me llevo! Saquear todo nomás, saquear todo, saquear todo siempre, eso es lo que importa ¡Ana banana! ¡Ana banana! Me podía llenar de puras cosas aquí, pero parece que no se puede ¿Dónde quiero? Saludos y cosas ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? Es una máquina ¡Eres mía! ¿Te puedo matar? Si te mato ¿Te puedo matar? Concha le vale Oh, maldito La patita En los cocos Un vigorizador Beso del diablo Solo se vive una vez Solo se vive una vez Nooo 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 Mientras esté equipado el beso El diablo pulsa el uno para lanzar una granada de fuego Y... Muy bien Y explota, ya ¿Y cómo me lo cambio? Ah, ya Con la otra me lo cambio, con el R2 Vamos a registrar esto Excelente Y nos veremos en la siguiente edición de Biotalk Infinity Ahí